El mejor pollo asado a la vara lo encuentras en Pico Rico Barbecue. Abierto a los 7 días de la semana en Levitown, Dorado, Vega Alta, Caguas y Condado. Llama y ordena Pico Rico Barbecue. Un pollo con clase. ¡Qué clase de pollo! Miren, entra ahora mismo a telemundopr.com y vote por su artista favorito. Ahí está Héctor el Fader por J.D. Herrera. Ahí está Paquita la del barrio por finito. ¡Ay, ay, ay! Y Tito el Bambino que cantó en vivo Josia. Vamos a ver. Entra ahora mismo a telemundopr.com y vote por su artista favorito. Yo quiero una noche más. Y ahora yo tengo 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM que te dice pensionado del gobierno. ¿Sabías que MMM Alianza tiene más para ti? ¿Qué más? Te cuento. Ahorras hasta 3,600 dólares anuales con la nueva MMM FlexiCard, smartphone gratis y mil dólares anuales para espejuelos. Además, cubierta dental ilimitada con cero copago en dental comprensivo y cero copago en medicamentos de marca, genéricos e insulinas. Esto es un espectáculo. Llama ahora el 1, 8, 3, 3, 6, 4, 7, 9, 5, 20. Bueno, yo tengo aquí, encuentra la libra. Hay uno de los recipientes con café que pesa una libra exacta de la 1 a la 8. Y mi amiga Ana, que ya está por Zoom, me tiene que decir cuáles. Si ella la encuentra, le vamos a dar los 200 dólares. Ana, bienvenida. ¿De qué pueblo nos está viendo? De Bayamón. De Bayamón. Bueno, Ana, yo tengo 8 recipientes de la 1 a la 8. Dime. Mira, mira la 1 ahí para que los vayas tasando. Mire el 2. Mira el 3. Ana, lo está pidiendo, ¿verdad, mi amor? Correcto. Mire el 4. Mira el 5. No me muestro el link. El 4. Mire el 6. Mira bien. Mira el 7. Y mire el 8. Ana, recuerda que la libra exacta la estamos buscando con café y recipiente. O sea, que te tienes que dejar llevar por los dos. Oh, no. Acaba de bajar nuestro presidente José Cancela. No. En serio. Ay, ay, ay. Nuestro presidente acaba de bajar. José Cancela acaba de bajar y cuando nuestro presidente baja, el premio sube. Ay, no, no. ¿Qué pasará? Descuadro otra vez. No. Ah, Cancela vino a saludar a Paquita. Ay. Una foto con Paquita. Ja, 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 ja. Mira, Cancela, tirate una foto con Pepe. Ahí al lado. Ay. Ja, 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 ja. ¿Cómo es, Cancela? Que lo suba 300 pesos. 300 pesos, Ana. Lo subimos el premio. ¿Qué rayos? Yo sigo intrusiones. 300 pesos, Ana. Te vino bien que viniera por ahí nuestro presidente José Cancel. Mira, Ana, está más contenta. Está gozando. Ana, dime tres recipientes para ponerlos adelante. Dime primero. Del uno al ocho. El uno. El uno. Dale. El uno. ¿Cuál más? El cinco. El cinco. Ya todo el mundo foto. Ajá. Ojalá que ya todo el mundo foto. ¿Y cuál más? El uno. El cinco. ¿Y cuál más? Ay. Me queda el seis, el siete y el ocho. Uno, dos, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro, seis, siete y ocho. A mí, ¿qué es el siete? Ocho. Ahí está. OK. Ana. Noel. Escúchame, Ana. Te tengo una buena, buena, buena noticia. Eje. El cuatro. El cuatro. Pero escúchame, si el cuatro no está aquí. El uno. No, ya le he. El cinco y el siete. Escojiste el ganador. Uno de esos, Ana. Hecha. Ana. Dígame. Escojiste el ganador. Uno de esos tres es el uno, el cinco o el siete. ¿Cuál de esos, mi amor? ¿El qué? Por 300 dólares. ¿El uno? Tienes el uno. Ay, ¿el uno? Tienes el cinco y el siete. Míralos aquí los tres. El uno, el cinco y el siete. ¿Cuál pesa una libre exacta? Por 300 dólares, dale, Ana. Ay, Dios. ¿El cinco? ¿El qué? ¿El cinco? ¿El uno, el cinco o el siete? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Uno de ellos, uno de ellos. El uno, el cinco o el siete. ¿Cuál? El uno. No se escucha. El uno. El uno. Pues tú me dices, ¿no? Tú me dices el uno, el cinco o el siete, el que tú quieras. El uno. El que tú quieras, Ana. Tú me dices el uno, el cinco o el siete. El uno. El uno. Ana, buena suerte el uno. A la una. A las dos. Y a las tres. No. Era el siete. Mira, Ana. Ana, como Cancela vino y él fue el que dio cien pesos, lo que hacemos es que yo te voy a dar cien pesos, cien pesos, cien pesos, cien pesos, Ana. Felicidades, mi amor. Le llevaste cien pesos. Muchas felicidades. Gracias, Ana. Y ahora yo estoy preparado. Vino con todo y casco, señoras y señores. Seguimos por la motora Royal Enfield. Si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener tu motora, solo tienes que registrarte enviando la palabra motora al 787-420-9020. Solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganártela. Ya tengo a Bianca. Bianca vino con todo y casco hoy. Ella lo declaró. Ella declaró que esa motora es para ella. Ella tiene el casco. Olvídate, Bianca, que si no te ganan la motora, te compro una bicicleta y te pone el casco. Así es. Ok. Sí, va a darle uso. Pero la idea es que te la lleve. La idea es que te lleve la motora. Bianca, vamos contigo rápido. Buena suerte. Comenzamos esta noche. Primera pregunta de hoy. Jueguen en su casa con nosotros. Jueguen con papá, mamá, los nenes. Dice por aquí. ¿Quién escribió la novela David Copperfield? A. Charles Dickens. B. Mary Shelley. La. La. Charles Dickens. Y eso es correcto. Muy bien. Próxima pregunta para Bianca. ¿Qué país sudamericano es el principal productor de cobre a nivel mundial? A. Perú. B. Chile. La B. La B. Chile. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿En qué año falleció el expresidente Raúl Alfonsín? A. 2009. B. 2005. La B. La B. 2005. Y eso es incorrecto. 2009. Próxima pregunta. Bianca. ¿Qué volcán sepultó la ciudad de Pompeya con su erupción? A. Vesubio. B. Etna. La B. La B. Etna. Y eso es incorrecto. Vesubio es la correcta. Próxima pregunta. ¿Qué volcán sepultó la ciudad de Pompeya? ¿Qué parte de su cuerpo produce el zumbido característico de los mosquitos? A. Las alas. B. Las patas. Las alas. Las alas. Y eso es. Correcto. Las alas. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué título universitario tenía Mahama Gandhi? A. Químico. B. Abogado. B. Abogado. B. Abogado. Y eso es. Correcto. Próxima pregunta. ¿En qué continente se encuentra ubicado el río Nilo? A. Europa. B. África. B. África. B. África. Y eso es. Correcto. África. Próxima pregunta. ¿Qué inventaron los hermanos Lumière? A. El cinematógrafo. B. El semáforo. La B. La B. El semáforo. Y eso es. Incorrecto. Bianca. Lo dejamos hasta ahí hoy. Yo te veo el domingo. Sigue estudiando. Y pon el casco al lado de la cama. Para que cada vez que te levantes tú veas el casco y te acuerdes de la motora. Y active la atracción. El poder de la atracción. ¿Está bien? Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. B. 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 B.